Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé si ya me trabé, escucho, oigo, oigo, bueno, bueno, chingado, bueno, no lo sé, no, sí, sí, me estoy escuchando, ok, como ya se debe de ver en la actualización, si es que le puse enter, sí, sí le puse enter, el PRI cambia su estrategia de campaña, ayer revisamos que en sus mismos documentos en donde le enseñan a sus promotores del voto que deben de golpear a los oponentes, sacado de la base de datos nacional del PRI, bueno, pues ahora parece que la estrategia cambió, y hay que golpear a los oponentes, pero también a los PRIistas, digo, no es la primera vez que pasa, hay que recordar por qué Rosario Guerra es la narcocandidata de Nueva Alianza para la Jefatura del Distrito Federal, es una PRIista que fue brutalmente golpeada por otros PRIistas, bueno, pues esto que les estoy platicando, pasó hoy, simpatizantes, supuestos simpatizantes, bueno, no es que no, están disfrazados, son simpatizantes PRIistas, se agarran a trancasos con el staff de Peña Nieto, precisamente en Tepeaca, Puebla, en donde dicen que pudiera haber sido simulado y las arañas, todo esto, se agarraron a golpes ahí, o sea, de Peaca realmente las cosas estuvieron chulas de bonitas. Ahí está el santuario, en el santuario.org, la nota completa que nos trae Ragna, ah, miren, aquí está el video original que puso Ragna, eh, está bien, los dos están, ahí pueden ver cómo sacaron corriendo. Nos envían a contacto arroba del santuario punto org, el petróleo en Noruega, por Juan Fernando Perdomo, dijeron, bueno, y a nosotros qué chingado nos importa. Obviamente que la relación es a través de Pemex, es una nota interesante, es un, algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta para cualquier cambio, apoyo, o negación, o privatización, como quiere hacer Luis Videgaray, aunque lo niegue, porque digo, se le olvida que, insisto, los videos no se borran nada más cuando uno los desmiente. Insisto, son datos trascendentes que debemos de tomar en cuenta para, pues, ver qué se puede hacer realmente con Pemex. Este fue un video que publiqué en la tarde, más o menos, como a las 5 de la tarde, que, pues sí, los invito a que lo vean con calma, no lo voy a poner ahorita porque dura 13 minutos, pero es una reflexión de quién verdaderamente manipula el enormemente grande movimiento Yo Soy 132. Algunos de los elementos que tenemos que tomar en cuenta antes de creernos las insensateces de los medios autocensurados, mucho antes de pensar en hacerle caso a ciertos rumores en redes sociales, lo importante es la información y, sobre todo, el sentido común en función de la información. Entonces, el texto se llama, bueno, el video se llama ¿Quién manipula el creciente y exitoso movimiento Yo Soy 132? Dedicado, evidentemente, a la gente del movimiento y a nuestros hermanos de Anonymous. Andrés Manuel López Obrador ya rebasó a Enrique Peña Nieto. Según la encuestadora Berumen, está mal el título, no es cierto. La encuestadora Berumen no es quien afirma esto, son los que hicieron la chamba, pero quienes afirman esto son los intelectuales de la UNAM, del Colegio de México, de la UAM y de otras instituciones que verdaderamente tienen calidad moral para hacer una encuesta real, en donde dicen que efectivamente Enrique Peña Nieto no es puntero. Ellos no pueden decir no era puntero porque es la primera encuesta, nosotros sí podemos decir que no es puntero, ni lo era, ni lo será nunca. Gracias a las cuatro encuestas independientes que nos han costado tanto trabajo sacar y a tantas personas que nos han hecho favor de ser parte de este esfuerzo. Indecisos, razonen su voto, Librofílica Nón Santa nos deja un texto desde la jornada de el doctor René Drucker Colín, que con peras y manzanas muy sencillas explica por qué se debe, o mejor dicho, nos da herramientas de cómo razonar el voto. Un excelente texto que nos trae Libro al Santuario. Equidad 2012, este es muy serio, también les suplico ver esta nota de Spartacus, que básicamente es un seguimiento de la supuesta equidad o no equidad que se le da a los presidenciables. Es un programa muy interesante que se le llama el Ombudsman de la ciudadanía, el Ombudsman de los oyentes. Básicamente es un ejercicio que realiza Noticias MBS en donde el señor Gerardo Albarrán de Alba calcula qué cosas se puede, bueno, cómo se abusa o no se abusa de la audiencia. Muy interesante, autocrítica incluso dentro de Noticias MBS. Por eso es un medio tan valioso, porque se atreve a hacer este tipo de cosas. Generación MX, ya no soy 132, ya dije que no lo iba a decir, pero bueno, lo que pasa es que lo estuvimos publicando varias veces durante el día, pero pues es básicamente el video autocensurado de un puñado de jóvenes, de siete pendejos PRIistas, después de que se descubre sus nexos con el PRI. Una verdadera pendejada más del PRI. Esto ya lo revisamos, la conferencia de prensa del Observatorio Universitario Electoral. Camila Vallejo, esto que nos habían dicho en el chat y yo no lo entendía en el momento, perdónenme, se me, se me, bueno, se me barrió el cerebro, se me vació el cerebro. Camila Vallejo, una de las protagonistas de los movimientos estudiantiles de Chile, está en México y de hecho viene prácticamente exclusivamente para reunirse con el movimiento Yo Soy 132. Dice Spartacus, bienvenida Camila y yo digo lo mismo, bienvenida definitivamente. Se suman más pruebas a la farsa de Generación MX, por si a alguien todavía le quedan dudas y un pendejo que me puso hace rato en Twitter, ¡Ay, el santo y anónimos no tienen pruebas más que un pinche, no me acuerdo ni cuál de todas las pruebas que hay! Agarró, dijo, yo no me la creo, ¡ah, chingado! Pues entonces infórmate, carajo. Este texto que vamos a revisar a continuo, ¡ah, por cierto, no están viendo, me están viendo a mí, perdón! Ahora sí están viendo lo que yo estoy viendo. Televisa, este texto yo no me lo creo, honestamente, yo creo que es falso, pero está publicado en el santuario, hay gente que se lo creyó, yo no creo que sea cierto. Obviamente que tiene elementos creíbles, porque está describiendo de alguna manera todo lo que hizo Enrique Peña Nieto. Vamos a decir los elementos por los que no es creíble. La principal crítica absurda que ha hecho Televisa a los documentos en su contra es que no tenía logo. Bueno, aquí está el membrete, ahí está un logo, bastante pinche, pero bueno, ahí está, me parece hechizo. La cantidad de faltas de ortografía, a pesar de que también es común en Televisa el hecho de no saber escribir, sobrepasa la credibilidad en las presentaciones, en los documentos que se han publicado para el plan de Televisa en contra de López Obrador y a favor de Peña Nieto. Hay faltas de ortografía, pero no tantas. O sea, insisto, esto puede llegar a ser real, sí, sí puede llegar a ser real. Yo creo que no lo es. Otro elemento es que en los documentos que ha publicado The Guardian y que ha publicado Genaro Villamil, Proceso, etcétera, no todas las cosas se realizaron. Ahora, podríamos, abogando por este documento, decir que, bueno, esos serán presentaciones y presupuestos para ver si se hacían, pero este a lo mejor es una lista de las cosas que realmente se hicieron. Puede ser, puede ser, le podríamos dar el beneficio a la duda. En mi muy particular punto de vista, no creo que sea cierto. No es la primera vez que se fabrican documentos en contra de Televisa. Ahora, pero este, este, yo honestamente no me la creo. Necesitaría, necesitaría tener más, más elementos para saber exactamente también de dónde salió. El texto que está publicado en el santuario dice que un memorándum presuntamente de Televisa circula por la red con la fecha del 22 de diciembre de 2006, en el que hay una lista de pendientes propuestos por la empresa para mejorar la imagen del entonces gobernador. Una de las cosas más graves de este documento es que, pues, contempla la venta de una actriz como esta esposa de Walmart, que es la gaviota, y esto incluso antes de que falleciera o que asesinara Peña Nieto a su esposa. Aquí es donde también se enfrentan dos teorías. Según las, según los testimonios del señor Enrique, perdón, del maestro Estrada, él tenía una relación amorosa y sexual con Enrique Peña Nieto, y él afirma que Enrique Peña Nieto asesinó a su esposa porque los agarró en el acto sexual. No checan los números, no checa la coordinación, a menos que Televisa ya supiera que Enrique Peña Nieto iba a matar a su esposa. Lo cual, a pesar de que es posible, sí me parece ya, híjole, demasiado vil hasta para el PRI. No sé, no sé. Habría que pensar si o miente el señor Estrada, que yo no creo que gane nada mintiendo el señor Estrada, o miente este documento, que desgraciadamente no viene acompañado de nada más. Puede ser cierto y puede ser que de veras, incluso yo me estoy viendo corto y el PRI es mucho más vil de lo que yo me imagino. Puede ser. Berumen confirma que López Obrador ya superó a Peña Nieto. Insisto, el crédito no es de Berumen, el crédito es de los señores que firman como el Observatorio Universitario Electoral, miembros del Grupo en Defensa del Sufragio Efectivo Libre, conformado por Araceli Damián, Armando Bartra, Carlos Payán, Consuelo Sánchez, Enrique Dussel, Epigmeno Ibarra, Eréndira Sandoval, Héctor Díaz Polanco, Jesús Cantú, John Ackerman, John Sachs Fernández, Julio Voltvinic, Lorenz Emeyer, Luciano Concheiro, Luis Mochan, Pedro Miguel, Rafael Barajas del Fisgón, Sergio Aguayo, Víctor Flores, Olea, Víctor Romero Rochin y ciento veinticin, de hecho no, son como doscientas firmas más que son parte además de, que son adherentes a esta organización de intelectuales y académicos. No es nada, no es la encuestadora, la encuestadora no lo realizó con una metodología de la encuestadora, lo realizaron los académicos. La verdadera izquierda, déjenme recorrer de tiempo, ok. ¿Por qué mejor no comparar a López Obrador con Luis Ignacio Lula da Silva? Una reflexión que trae al santuario el señor Ragna, ¿Quién es el enfermo de poder? Básicamente nos trae Librofílico esta pequeña reflexión, el señor Fecalín, que se impuso como presidente, haya sido como haya sido, para defender del supuesto peligro para México y en cambio ha asesinado a más de cien mil personas, yo no me trago que son sesenta mil, lo siento, pero diario dar el reporte del blog del narco por tanto tiempo, es impensable que apenas son sesenta mil y además veinte mil por lo menos desaparecidos, que según algunas ONGs internacionales son más de cuarenta mil. El otro López Hablador o López Obrador o el loco como le quieran llamar, hizo un plantón en reforma precisamente para evitar que la gente se levantara en armas, los ánimos eran los suficientes para un levantamiento armado y la única manera de pararlos era con el plantón de reforma, no hubo ni un vidrio roto. ¿Quién es el enfermo de poder? Ahí ustedes dirán. Vamos a seguir revisando, por cierto a las diez y media, en media hora tenemos el programa semanal Pulso 2012, con múltiples santuaristas, un equipo bastante nutrido y neurológicamente correcto que nos acompaña a partir de las diez y media. Ciencia y el fin de la dictadura perfecta, un increíblemente agradable texto de el doctor Sladoña, un psicoanalista que es colaborador de varios medios emergentes y alternativos y que nos trae Ragna al santuario. Desde la mañana publicábamos esto, que Generación MX borró su video. Este video es privado. Después de que recibió miles de comentarios en contra, que los tuvo que borrar, que luego los volvió a poner, bueno, le fue en feria. Y esta es la joya de la corona, como diría Gaznate. Detrás de The Guardian está Andrés Manuel López Obrador, dice Peña Nieto. Es una campaña orquestada desde tiempo atrás. López Obrador es el verdadero rey de Inglaterra y el ha fraguado este gran plan para que la DEA empiece al fin a perseguir a los narco gobernadores de mi partido. Y López Obrador está detrás de mi copia. No pinches mames, chinga tu madre, de veras, no mames. ¿Cómo es posible que se atreva a decir semejantes pendejadas al aire en una estación, que es ya menor a nosotros, pero que sin embargo tiene mucha gente que lo sigue? Hay que ser pendejo y luego está Enrique Peña Nieto, no vaya yo a pasar. Justo estoy a punto de...